Justin Timberlake es arrasado luego de que se descubre que está usando bots para defenderse de las críticas por el drama con Britney Spears. En el 2002, cuando Britney Spears y Justin Timberlake se separaron, su ruptura, como suele suceder entre las celebridades, generó muchas especulaciones. La más sonada que ella había sido infiel, y esta tomó aún más fuerza debido a que por aquel entonces, además de lanzar Cry Me a River, una canción cuyo video musical parecía hacer muchas referencias a una traición por parte de Britney, Justin, en entrevistas, dejó abierta la puerta para que la gente creyera que su ex sí lo había traicionado, además de que se prestó a bromas sobre la intimidad de ambos realizadas a costa de ella. Pero, en el 2021, cuando el New York Times publicó su documental, Framing Britney Spears, el que entre otras cosas expuso, Juan Malo había sido el comportamiento de Justin. Durante su ruptura con la estrella, las críticas en contra del músico no tardaron en desatarse, por lo que al ver la reacción violenta que se había generado en su contra, Justin se apresuró a disculparse. Y poco después, él incluso apoyó a Britney públicamente mientras ella luchaba por poner fin a su tutela. Sin embargo, aunque hasta hace poco, Britney apenas había hablado sobre todo el drama de la relación fallida con su ex, Esta semana, en varios fragmentos de sus memorias de Woman in Me, ella ha expuesto ampliamente a Timberlake. Por ejemplo, ha revelado que Justin la engañó durante su relación, que fue él quien la terminó, y a través de un mensaje de texto. Además de, claro, la noticia más impactante, que llegó a estar embarazada de él durante su romance, pero que no tuvo al bebé porque Justin le dijo que no estaba preparado para ser padre. Un contexto desconocido sobre su relación, que claro, ha llevado a resurgir el hate de los fanáticos de la princesa del pop hacia él también actor. El asunto es que aunque Justin no ha respondido ni a Britney ni a los haters, y solamente ha dejado saber a través de una fuente que está concentrándose en su propia familia, junto a su esposa Jessica Biel, y tratando de no preocuparse por las memorias de Britney, justo ahora algunos están teorizando que en realidad el famoso está tan preocupado por la mala imagen pública que está adquiriendo tras la publicación de las memorias de Britney, que ha comenzado a usar robots en línea para que estos lo defiendan de la reacción violenta. Pero esto, ¿por qué? Pues bueno, debido a que varias personas han notado que las últimas horas, numerosas cuentas en línea de aspecto sospechoso han estado tuiteando exactamente la misma frase, palabra por palabra, en defensa de Timberlake. Y es que en respuesta al drama que ha generado la noticia de la interrupción del embarazo adolescente de Breed, puñados de cuentas han posteado un tuit en el que se puede leer. Ellos eran dos adultos que conscientemente tomaron una decisión conjunta sobre lo que era mejor para ambos en ese periodo de sus vidas. No veo ningún problema. Así pues, al discutir este hallazgo en un foro de Reddit que ha iniciado con alguien que ha escrito parece que Justin Timberlake está usando bots para defenderse en Twitter, los cibernautas han coincidido en que este tuit proviene de un bot, pues como alguien lo ha explicado. Las personas pueden estar de acuerdo entre sí y puede haber muchas frases similares, pero el hecho de que tantas cuentas diferentes estén haciendo exactamente el mismo comentario, palabra por palabra, es un indicio de que estas cuentas fueron programadas para hacer un comentario específico. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Qué te parece la medida que ha tomado Justin Timberlake para defenderse del drama con Britney Spears? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.